¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que muchas veces, lamentablemente, pero esto es real y pasa, mueren los escritores en la Argentina y muy pronto son olvidados. Podría citar acá tantos casos de escritores muy valiosos que han muerto hace unos años y hoy nadie habla de ellos. Pero a veces depende que la memoria del escritor perdure de su familia. Hay muchos casos que yo... Pensemos todo lo que ha hecho María Kodama por Borges, por ejemplo. Seguramente Borges hubiera sido recordado igual, pero María Kodama tuvo un rol muy activo estos años en preservar la memoria de Borges y podemos hablar de tantos otros casos. Y es el caso también de Tomás Eloy Martínez, que murió hace unos años porque sus siete hijos han hecho cantidad de cosas. Por empezar, han puesto una fundación para recordar a Tomás Eloy Martínez y para tratar de continuar con el legado, su legado, su obra, no solamente en la literatura sino también en el periodismo. Bueno, tienen una fundación, tienen una casa que ahora se ha abierto al público con una exposición. Se ha editado por primera vez los cuentos de Tomás Eloy Martínez, este libro que tengo acá, Tinieblas para Mirar. De todo eso vamos a hablar con algunos de sus hijos y una de sus nietas que también está ayudando en todo este tema en la fundación. Recordamos a Tomás Eloy con la ficha y entrevistamos a sus hijos. Tomás Eloy Martínez nació en Tucumán en 1934. Escritor y periodista, es autor entre otros títulos de La Pasión según Trelew, Lugar Común, La Muerte, Los Clásicos, La Novela de Perón y Santa Evita, El Vuelo de la Reina, El Cantor de Tango y Purgatorio. Murió en Buenos Aires en 2010. Bueno, muchas actividades en la fundación Tomás Eloy Martínez en estos días, se cumplieron 80 años, hubiera cumplido 80 años Tomás Eloy. Y bueno, han organizado tantas cosas. Yo pensaba, algo que nos sucede mucho a los argentinos, que los escritores que mueren por ahí se olvidan, se olvidan muy rápidamente. Entonces a veces depende de la voluntad y el trabajo de los herederos de mantener un legado, una imagen, los libros, etc. Y eso es un poco lo que han hecho los siete hijos de Tomás Eloy Martínez. Hay dos acá y una de sus nietas que también está trabajando y ha trabajado en esta muestra que se organizó ahora. ¿Qué decís ese? Que vos fuiste el fundador de la fundación. Sí, lo que hice fue seguir un pedido que él me hizo en vida. Él quería que todos sus libros, sus discos, sus archivos, todo lo que recopiló a lo largo de una vida de trabajo y no se dispersara cuando él muriera. Como pasa también, no solo se olvidan los escritores, sino que se olvida todo eso que han acumulado a lo largo de una vida. Perdóname, y más en este caso que Tomás vivió tanto afuera. Tanto afuera, sí, y que sufrió esas pérdidas no solo de libros, de archivos, de cosas que a través de las mudanzas de país y del exilio y demás iba perdiendo y extrañando. Entonces un poco él quería que todo eso permaneciera reunido y que pudiera ser aprovechado, aparte por otras generaciones de escritores, de investigadores, de periodistas. Y un poco el sentido de la fundación es ese, y también estimular a los jóvenes periodistas y narradores, en ficción y no ficción, que son los dos ejes en los que él transitó su trabajo, a través de talleres y todas estas cosas que hacemos desde hace más de tres años. Claro, y va mucha gente. Va mucha gente, por suerte funciona muy bien, está muy activa, y eso me pone muy contento que la gente diga, qué activa que es esta fundación. Y esta muestra que podemos ver ahora, yo sé que vos, Gonzalo, fuiste el curador de la muestra junto con Verónica. Sí, un poco... Y hay mucho material. Hay mucho material, sobre todo material accesible a la visual de cada uno, que de una manera simple encuentren estos módulos, que son 11 módulos en los que está dividida la muestra. En cada uno de ellos, por decirte uno, infancia en Tucumán, donde aparece su primera foto, la foto del de bebé, sus padres, que fueron parte también de sus relatos en muchos casos, como La mano del amo, y otros libros más bien con una cercanía muy a lo autobiográfico. Entonces fue relacionar un poco cada uno de estas etapas con su época fotográfica, con su historia en ese momento, por donde transitaba él en esas épocas, el del exilio, fotos de cuando él está en Caracas, en Venezuela, fotos en las redacciones, digamos un poco... Con muchos escritores, con García Márquez, con Rulfo, con, no sé, Vargas Llosa, una lista enorme, ¿no? Sí, tal vez esas sean las fotos más conocidas, ¿no? Las fotos un poco que más se han dado a luz, pero también está, por ejemplo, las dedicatorias que han hecho en sus libros. Claro, Pizarnik, me acuerdo. Sí, ese fue un gran hallazgo que vimos con Ezequiel hace poco. Empezamos a buscar dedicatorias así... En los libros, claro. En los libros desconocidas, que ni nosotros sabíamos que estaban, ¿no? Esos libros dedicados de Pizarnik, de Neruda. De Neruda, de cantidad de escritores. Y, bueno, están todas las primeras ediciones de los libros también. Y, bueno, testimonios como, bueno, por supuesto, las famosas charlas con Perón, ¿no? Sí, claro. Las famosas charlas con Perón, las grabaciones. De ahí salió la novela de Perón. Primero se publicó, creo que en Panorama, ¿no es cierto? En Panorama, exactamente, como las memorias del general, sí. Las memorias generales y después la ficción, que es la novela de Perón. Y hay objetos, como el viejo grabador, donde entrevistó a Perón. La vieja máquina de escribir, que Verónica hizo una instalación. Quiero que cuentes un poco eso, Verónica. Bueno, hice la instalación junto a Juan Ignacio Carreta, que me ayudó mucho en el montaje. Y es la máquina de escribir del abuelo, que la va a buscar él a un lugar. El abuelo dice, bueno, anda a buscar la máquina, por favor, que pesa un montón. La busqué por la avenida Santa Fe y Canin en aquella época, donde él vivía. Él ya estaba en el exilio, entonces cada tanto el departamento estaba deshabitado, pero había que entrar a sacar cosas en medio de la oscuridad de esos años, de la oscuridad que un poco había en Buenos Aires. Y él quería rescatar esa máquina. Él quería rescatar esa máquina, que en esa máquina es donde él escribe La pasión según Trelew y Sagrado, su primer libro. Sí, la primera novela. Y muchas de sus crónicas. Entonces, esta máquina es pesadísima, enorme. Pesa como... Muy pesada, pero es muy linda, como quedó estéticamente el óxido que tiene. Claro. Tiene como mucha fuerza la máquina, sí, me parece. Porque se ve el paso del tiempo, y como un poco Ezequiel contaba también en alguno de los epígrafes de la muestra, que esta máquina de alguna manera guarda... No quisimos repararla ni arreglarla, porque un poco se ve el paso del tiempo y del dolor y del exilio, de los adioses, y que queda herrumbrada en un galpón. Yo cuando vuelvo muchos años después a Argentina, la encuentro. Y me acuerdo que me retrotrajo aquella tarde en que fui a buscarla y me fui después en el colectivo en el 29. Como cargando la máquina. Como cargando la máquina. Aparte, con mucha... No digo, con mucho miedo no era lo que tenía, pero en realidad sabía que estaba transportando algo que era como un objeto peligroso en esa época. Papá, hasta años antes de volver, permaneció en las listas en grado de máxima peligrosidad, de lo cual él se hubiera reído muchísimo. Entonces era como transportar, digamos, un pedazo de él. Seguro. Y bueno, un poco Verónica lo rescata eso en la muestra y junto con un poco la instalación, que es... La instalación es un homenaje a Trelew y a mi abuelo al principio. Claro, porque él ahí escribió la pasión, según Trelew, que después hubo ejemplares que fueron incendiados. Exacto. Entonces hay páginas que se incendian aparentemente. Como que se quemaran, pero permanecen las letras. O sea, está una proyección de fuego y lo bueno es que están como completas, pero están quemándose. Están quemándose, pero las letras permanecen. Claro. Es muy linda de ver. Sí, sí, esa es fundamentalmente como la metáfora, ¿no? De que las letras permanecen, las palabras queden... Aunque quemen los libros. Sí, es así. Es así. Bueno, apareció este libro también, Tinieblas para mirar, que son los cuentos de Tomás. Sí. No había ningún libro de cuentos de Tomás. No, ningún libro reunía todos sus cuentos y sus relatos. Y un poco la idea también para este 80 aniversario, aparte de la muestra y demás, fue sacar un libro, como yo cuento ahí hacia el final en una nota que escribí para la edición, es regalarle también este libro que él había intentado empezar a hacer poco tiempo antes de morir. Empezó a reunir sus cuentos, los corregía, los tenía en una carpeta en la computadora. Algunos están en hemerotecas, o sea que no se consiguen en ningún lado. Y después el hallazgo de varios que encontramos dentro de sus archivos, escritos a máquinas, en papel, corregidos también con sus anotaciones manuscritas. Y bueno, todos los que encontré los reunimos aquí en este libro. Son 14 relatos inéditos y la verdad que... Son muy diferentes entre sí, deben ser de épocas distintas porque tienen hasta estilos diferentes, los temas son muy distintos. Exacto, hay dos que son muy primerizos del año 61, que encontramos el recorte de la Gaceta de Tucumán cuando se publicaron, que se nota porque tienen un clima muy provinciano, muy tucumano. El grueso están escritos en su exilio en Caracas, y también se percibe eso en la trama y en las historias que cuentan, que tienen que ver con el desgarramiento, con el lugar perdido o que no se encuentra. Y los últimos, hay algunos últimos también que pertenecen a fines de los noventos, dos mil. Cuando están en Estados Unidos. Exacto, pero está bien lo que notaste, hay estilos. Son muy diversos. Y este Tinieblas para Mirar, que es el título del libro, pero además es el título de un cuento, es un tema que Tomás después desarrolla tanto, que es el tema del cadáver de Baperón. Exactamente, ese cuento, Tinieblas para Mirar, es la primera ficción que él escribe sobre el cadáver de Evita. Mucho antes que Santa Evita o Pensar en Santa Evita. Eso lo escribió en Venezuela. Lo escribió en Venezuela. Hasta tres versiones tenía ese cuento, que están, yo agarré la última, o sea, respeté la última, donde estaban también sus últimas correcciones, pero estaba escrito a máquina, no estaba ni siquiera digitalizado en su computadora. Eso lo encontramos en papel. Hay uno que me pareció muy gracioso, además, que es este del diplomático escritor. Ah, sí, sí, de Andorra. Bueno, eso iba a ser una novela, porque él vía a Juan Dorra. Ah, mirá vos, daba para una novela, me parece. Bueno, la novela inédita, que es Mujer de la Vida, o sea, que nunca quiso publicar. ¿Y no la van a publicar ahora? No la vamos a publicar. Porque viste que eso pasa, ¿eh? No, no, pero yo encontré muchas veces declaraciones de él que decía, ojalá nadie se anime a publicarla. No te vas a animar, ese. Voy a respetar eso. Pero es una novela inédita que transcurre buena parte en Andorra, porque él había ido a investigar y qué sé yo. Y lo que quedó por ahí, nada que ver con la novela, pero el cuento este... Lo hizo en los noventa ese cuento. Hizo en los noventa. Tiene muchas gracias. Sí, porque mezcla dos presidencias ahí, ¿no? Sí, 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 no, está todo mezclado. Se toma licencia a San Soluca, pero está logrado, me parece. Pero es muy realista a la vez, ¿no? Porque es un delirio de un presidente. No, no, está muy bien, está muy bien. Digo, la gente que quiera ir a ver que está en Buenos Aires, esta muestra va a estar hasta cuándo? En principio hasta agosto. En 15, más o menos 15 de agosto. Va a estar 15 de agosto. Vamos a dejar un mes más o menos aproximadamente. Y se puede visitar de lunes a viernes de 3 a 8 de la noche. 3 de la tarde, 8 de la noche. Vamos a decir la dirección, antes que nada. Carlos Calvo, 4, 3, 19. Primer piso. Primer piso. Arriba la Biblioteca Miguel Cané. Exacto. La Biblioteca Miguel Cané, donde Borges era el director, ¿se acuerda cuando Borges era director de bibliotecas? No, de la Biblioteca Nacional, de Bibliotecas Municipales. Era ahí, en la Biblioteca Miguel Cané. Ahí, trabajó casi 10 años. Trabajó casi 10 años Borges. Y este espacio te lo dio la ciudad, para la fundación. La ciudad, exactamente. Y la muestra gracias a un subsidio del Fondo Metropolitano. O sea que todos han colaborado. Estamos muy cómodos ahí, muy contentos. No, y el lugar es precioso. Es muy lindo, muy lindo. Vale la pena visitarlo. Y además, si quiere saber la información sobre los talleres y demás, en la página web que está apareciendo en pantalla en este momento, lo puede saber. Seguro. Ahí están todas las actividades. Porque no solo hacemos talleres, sino presentaciones de libros, charlas con escritores. Muy activos estamos. La verdad que sí, porque cada uno tiene sus trabajos y aparte se dedican a esto. Sí, es mantener vivo el espacio, sobre todo, también. Como le digo, Ezequiel le decía, papá está en los libros, se lo huele, pero también era importante que estuviera la imagen de él y todos los objetos que lo rodearon. Pero claro, está el escritorio donde trabajaba Tomás, en Estados Unidos, creo. Que está a 50 metros o menos del primer escritorio de Borges también. Claro, claro. No es poca cosa. Está toda la biblioteca de Tomás Oro y Martínez. ¿Se puede consultar la biblioteca? Sí, la tenemos que catalogar, porque es inmensa, es gigantesca. Y ver cómo se maneja después para abrirlo a consulta. Exacto, sí, sí, sí. Pero los archivos de él, previa cita y ver qué se quiere investigar, eso está todo disponible y eso sí, ya está todo absolutamente catalogado. Así que es un trabajo que hicimos en estos años que ha dado buenos frutos también. ¿Carlos Calvo cuánto era? 4, 3, 19. 4, 3, 19, acuérdese, hasta mediados de agosto dijimos, se puede visitar. Gracias por haber venido y la verdad que los felicito, porque no todos los hijos hacen todo esto, debe haber sido buen padre. Fue muy buen padre. ¿Vos lo conociste, Verónica? Sí, sí, tuve la fortuna de poder trabajar con él. ¿Trabajaste? Al principio, o sea, esto empezó como una idea de ordenar su archivo un poco y era una excusa en realidad para juntarnos a hablar de películas, de fotógrafos que nos gustaban, como Budelka, Brassai, Diane Arbus y bueno. Y entre esas cosas surgían otras historias, como su entrevista a Fellini, que hay una foto muy linda de ellos. Y bueno, ahí también empezó un poco mi amor por el cine también. Pero bueno, hablar con él era realmente maravilloso. Te dedicás a la fotografía. A la fotografía. Como tu padre Gonzalo. Sí, sí. Gracias por haber venido a los tres. Gracias. Y vaya, vaya si puede, vaya a ver esta exposición. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!